Madreistas, estamos de vuelta con un nuevo vídeo, vamos con 10 cosas que deberíais saber acerca de nuestro nuevo fichaje, Chouameni. Como siempre, vamos desde el principio, nombre completo, Aurelien Janine Chouameni, nacido en Rouen, Francia, el 27 de enero del año 2000. Curiosamente, antes de iniciarse en el fútbol, su primer deporte fue el judo y además nos cuenta que todavía guarda su cinturón amarillo. Siendo un niño, se mudó a Burdeos y cuenta que estando nervioso en casa, decidió salir a dar una vuelta por el barrio y fue en ese momento en el que encontró un campo de fútbol que sería el de su primer equipo de fútbol. Su debut como futbolista profesional fue con el Girondins con tan solo 18 años. Y ojo, porque su debut con la selección absoluta, la selección francesa, fue a los 21 años bajo las órdenes de Fidier de Sánchez. Es un futbolista que cuida su físico al máximo. Además, también ha contado en alguna ocasión que él entrena en ayunas. Tanto la parte en campo como la parte de pesas y que no come hasta que termina todos sus entrenamientos. Fue nombrado mejor jugador joven de la Ligue 1 en la temporada 20-21 tras haber fichado por el Mónaco. Entre sus pasiones fuera del fútbol está el baloncesto. En más de una ocasión ha contado que le apasiona la NBA y además es muy, pero que muy fan de LeBron James. Ya os hemos contado que cuida su físico al máximo, pero ojo, porque también lo hace con el aspecto mental. Y es que tiene un cuaderno donde anota todas sus emociones y además frases célebres, motivacionales que algunos de los mayores hitos de la historia del deporte. En su palmarés ya cuenta con una Nations League que consiguió siendo titular en la final contra España. Y con esto llegamos al final del vídeo. Madridistas, 10 cosas que deberíais saber acerca de Suameni. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, apoyadme con un like, suscribíos al canal y nos vemos en la próxima.